¡Bam! 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 ... и сразу же ответ Дemiano! Поехали, музыка!!! Abre la boquita y plaga esta agua, venita Todas las chicas me piden, agua Y esta mosca la que ven con allá Que pido de poco que no se fuese de la raya No le pido a solas, si se muestran y se callan Agua, si duele la candela yo te voy a dar Agua, si tú no tienes cero no te voy a dar Agua, si fuera acelerando Agua, que te duele la cabeza Agua, pero que lo que vos quieres Agua, agua, que yo voy a darte Agua, se hacen una fomenta Agua, agua Tira la pala ya se saca tu pala Agua, agua Que le voy a darte Agua, agua Se hacen una tormenta Agua, agua Se hacen una fomenta Agua, si duele la candela yo te voy a dar Agua, si tú no tienes cero no te voy a dar Agua, si fuera acelerando Agua, si debido a la cabela Yo lima, aguantá Agua, si duele la candela yo te voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Tanju! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!